Comunidad del Barrio La Libertad ha hecho un llamado a las autoridades con referencia a la adecuación de la vía que conduce hasta la puerta del 25. Aseguran que la malla vial se encuentra en pésimas condiciones. Lamentablemente esto no es una denuncia, es una advertencia de la gran situación que está pasando en esta malla vial. Está completamente fracturada, usted lo ha visto que es fracturada y la da tráfico pesado, súper pesado, que pasa para Ecopetrol y Yondó terriblemente afecta la parte estructural. Uno de los comerciantes del sector expresa que se ha visto afectado debido a que turistas no aguantan el ruido de los vehículos de carga pesada cuando pasan por los huecos. Y se ha perdido calidad de clientes, nos hacen un contrato de un año y a los dos me están entregando por la cuestión de la parte audiovisual, la auditiva y todo lo demás. Y están perdiendo, pues, de pronto valorización los inmuebles. Entonces, muy importante eso no para solamente el edificio, sino para todo el sector. Otro de los habitantes manifiesta que en ese lugar se han venido presentando varios accidentes de tránsito. Suben acá por el andén, se suben y ahí se han resbalado ahí, los motos casi quedan debajo de las mulas. Allá ha habido dos accidentes, se han comido el padre y viene el otro camino. Oiga, ahí está la consecuencia. ¿Qué día se cayó una señora del susto? Esto es una realidad. Señora Parada ahí, pitaron y se tembró. Entonces, no solo para las personas adultas, sino para los niños. Niños también están descuidados y pegan los nervios, los tiene alterados Raimundo y todo el mundo. Ante eso, los residentes del barrio La Libertad esperan que esta problemática sea solucionada prontamente. ¡Gracias! ¡Gracias!